¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Ya casi es hora del corte de Lanoso! ¡Hay que escondernos! ¡Oigan chicos! ¡El señor Lanoso ya llegó! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¿Quién está listo para lucir radiante? Muy bien, póngase cómodo un momento mientras hablo con mi colega Mira, si alguien tiene la oportunidad de lograr este corte imposible, soy yo Así que yo corto, tú corre Bien, nos vemos Espera, ¿qué? ¿Por qué tú? Lanoso quiere su forro ligero y funcional Ese es mi estilo Muy bien, comencemos, ¿sí? ¿Qué te pasa? Lanoso dijo que quiere ser la oveja más elegante de la boda Ese es mi dominio Hasta ahora todo bien con el corte, completamente normal En este momento... Hermoso pelaje, por cierto Lo tiene bien cuidado De acuerdo, creo que está listo No podemos huir del Lanoso el Maloso Espera, ¿ese es... ¿Body? Vamos, vengan, deprisa Bienvenidos a mi nueva tienda, amigos No lo creo ¿Has estado usando todo el pelaje de la peluquería para... ¿Tejer? Sí Estos suéteres están increíbles, Buddy Ah, gracias, amigos De la playa a la sala de juntas son elegantes y funcionales Una combinación perfecta Sí ¡Oh, sí! Ahí están Chicos, demuéstrenle a nuestros amigos Cómo adquirí mi tan preciado apodo ¡Espera! Ay, por favor, señor Lanoso Nos sentimos muy mal por ese pésimo corte Estábamos tan nerviosos que estábamos tratando de hacerlo perfecto para usted Además, no nos podíamos de acuerdo si era algo elegante o funcional Pero creo que hemos encontrado la manera de hacer ambas cosas Y que se vea bien ¡Los escucho! No puedo creer lo bien que se ve Lo sé, es espectacular Yo también lloro en las bodas, chicos Que no les dé pena En realidad, no lloramos por eso Es que hace... frío ¿Alguien tiene un suéter? ¿Alguien? Modo Kids activado Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids